Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inalterable, inalterable, inalterable. Inalterable, inalterable, inalterable. Inalterable, la decisión ya la tomé. Las aguas descendieron y el mal erradicó. La decisión que Dios tomó es inalterable. Un pacto en los cielos, mi Dios me regaló. Y esa señal que nos dejó es inalterable. Es inalterable. Gracias. 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 Gracias.